Aquí ya, aquí ya es como vio en ese momento. Logré soñar una noche más, que pude hablar contigo una vez más, las cosas que solíamos hacer. Y alguien más podía sospechar de lo que sentíamos al despertar, aunque en realidad siempre nos dio igual. Sin querer, pude sumir, las ganas de ser en vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!